La Madre Patria 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 Voy a pedir un permiso para hacer un comentario Quien quita sirva de ejemplo y pueda dar resultado Yo le digo a las muchachas a las que no se han casado Que pierdan las esperanzas porque los hombres se acaban Con la cuerda de pavito que se está desarrollando Ellos no buscan empleo porque los ven trabajando Siempre viven en pendiente de la moda que ha llegado Zapato con medias rojas, un pantalón bien pegado No van a la barbería, se dejan el pelo largo El cepillo en el rodillo, el espejito en la mano En la noche se reúnen como una cuerda de vago Para fijarse quien de ellos te gasta el mejor seinato ¡Ay! ¡La, la, la, la! Y la invitan a una muchacha para una fiesta de gala Por no cargar en el bolsillo dinero para brindarla Y si la invitan al cine con que va a comprar la entrada Y entonces pasa la pena Que es lo más desagradable Y la muchacha que aspira se fija en esos detalles No se casa con pavito porque se muere del hambre Prefieren un llanerito, eso de gallo en la mano Que siquiera pueda darle una casita de palma Y no irse con un pavo que lo mantengan los padres Que no le puedo ofrecer riesgo a rasgo en la mañana ¡Suscríbete al canal! Y ya no llora tu ausencia Oye, mujer, desde la vez que te fuiste Ya no brillan los luceros En mi llanura las sabanas están tristes Al saber que aquel amor Oye, mi vida, entre los dos ya no existe Está matando el recuerdo con los besos que me diste Al saber que aquel amor Oye, mi vida, entre los dos ya no existe Me está matando el recuerdo con los besos que me diste Dime por qué no me quieres Oye, mujer, después que tanto me amabas Me estás echando al olvido Cielito lindo cuando menos lo esperabas Entre caricias y besos Verdad, mi vida, ya te no me olvidabas Y hoy te alejas de mi lado Hace mi lado sin haberte yo hecho nada Música 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 Yo sabía que era mentira Que era mentira ese amor que me brindaba Por eso yo no creía Oye, mujer, en esas falsas palabras Yo sabía que era mentira Que era mentira ese amor que me brindaba Por eso yo no creía Oye, mujer, en esas falsas palabras Y si me pongo a creer Oye, mi vida, nadie me consolara Por culpa tuya, mi amor Prenda querida, llorándome la pasara Música Música